Condenado a 11 años de prisión, el piloto ha acusado de cruzar el Atlántico y aterrizar en Fuerteventura con casi 400 kilos de cocaína en 2019. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias hacía pública la sentencia el pasado viernes, después de que la audiencia considerara probado que el piloto David Amar de Juan cometió un delito contra la salud pública en modalidad de sustancias perjudiciales para la salud y que sí que existió la operación de transporte de droga que se le imputaba al acusado. De Juan habría declarado en el juicio que fue objeto de una trampa policial por parte de la Agencia Especial Antidroga de Estados Unidos, un argumento que, según el tribunal, carece de fundamento al no haber aportado ningún dato objetivo que lo constate. Además de los 11 años de cárcel, el imputado deberá hacer frente a dos multas de 45 y 20 millones de euros.